Listo, hoy día vamos a esperar a nuestro invitado de honor, Carlos Álvarez, que se va a conectar en estos momentos. Esperamos con ansia. Bienvenidos hoy al blog Curiosidad Cultural. Es un honor entrevistar a un comediante de lujo y de renombre como nuestro querido Perú. Estamos hablando del señor Carlos Álvarez. Bienvenido a este espacio cultural. Bueno, gracias Alex, a mi amigo Alex Chan. Recién nos conocemos, pero gracias por el gesto de esta entrevista en tu programa de diversidad cultural. Y bueno, pues, atento a cualquier de tus inquietudes. Justamente, entre las tantas preguntas que tengo y siempre va a haber muchas preguntas, la primera, para comenzar, hablaremos sobre tus inicios. Me gustaría que nos comentes un poco cómo llegaste, bueno, cómo desde el comienzo pensaste ser artista, dedicarte a la comedia, o se dio la oportunidad porque se sabe públicamente que tú participaste en un concurso nacional que organizaba el mítico conductor Augusto Ferrando, una leyenda, una leyenda viva de la conducción y de la televisión peruana. Y también, si puedes, coméntanos alguna anécdota sobre ese gran personaje peruano que fue repudiado en su momento. Bueno, fue el 25 de mayo de 1984. Yo era muy, muy joven, pero recién salía de la Generaliza Militar en la Marina de Guerra del Perú. Bueno, recuerdo como anécdota, yo estaba preparándome para postular a San Marcos o a la Católica para estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Y uno me descanso de los estudios. Había un concurso de una radio, una emisora, y entonces uno llamaba, concursaba. Y uno, el famoso y ya viejo concurso de sí y no, no podía decir ni sí ni no, conversando con el locutor. No podía decir positivo, negativo, etc. Me perdí, y el castigo era cantar o registrar una poesía. Yo le dije que no sabía que se podía hacer una imitación. Hice imitaciones de varios personajes en esa época, de Alan García, de Alfonso Barrante, etc. Entonces, me voy, ya ganaste. Y resulta que este locutor era el sobrino de Augusto Ferrando. Él me invita a la tramboleta a la fama. Y lo anecdótico aquí es que yo no participé en ningún concurso. Pero Augusto Ferrando me presenta como la sorpresa del cierre del programa, ¿no? Yo estaba muy nervioso y la anécdota es que yo quería escaparme. Yo quería irme. Estaba muy nervioso. Fui con mis padres, que me acompañaron a Panamericana Televisión. Y me dijeron, no, tranquilo, hijo, el todo va a salir de bien. Me dio como 10 minutos, 12 minutos de programa. En Tramboleta a la fama era un sábado. A Dios gracias nos fue muy bien. La gente le gustó bastante. Terminó el programa en vivo y cuando salgo del canal, ya me estaba esperando en la puerta el gran Tulio Loza. Donde me dijo, te viste en vivo, Cholito, me dijo, en el programa y quiero contratarte. Quiero que estés en el programa. O sea, no había pasado minutos y ya tenía trabajo. Qué buena anécdota. Sí, por el gran Tulio Loza unos meses. Y bueno, y así comenzó esto, que ya tiene 37 años, ¿no? Y qué, bueno, también me gustaría saber qué opinión tienes o una anécdota del gran Augusto Ferrando. Tú has llegado a conocerlo. Digamos, unos minutos, un momento breve. Sí, hemos tenido una relación muy buena con Augusto. Creo que fue un gran personaje. Si bien es cierto, era muy polémico, ¿no? Porque era muy criticado, muy alabado. La experiencia personal que tengo con él es muy buena. Yo siempre lo consideré mi padre artístico. Él inició todo esto. Yo siempre estaré en esa gran oportunidad. Y recuerdo que así como yo fui a su programa, a comenzar por primera vez como artista, muy, muy joven. Cuando Trampulina la fama cumple 25 años al aire, Boda de Plata. Yo le invito a mi programa de las mil y una y le hago un homenaje, ¿no? Y la anécdota es que yo hacía de Augusto Ferrando y Augusto hacía de Carlos Aros. Hacía la misma parodia, pero yo era Ferrando. Entonces yo estaba caracterizado de Ferrando. ¡Que pase el concursante! Y sale el Augusto, ¿no? ¿Cómo se llama? Y me dijo, me llamo Carlos Álvarez. ¿Qué sabe? Se imitaron y comienza a hacer su personaje. Fue una cosa muy, muy graciosa. Y tuvo muy buen writing, ¿no? En las mil y una de Carlos Aros. Gran personaje. Sí, un gran personaje. Y para mí, bueno, así entre nos, para mí dentro de la camada de comediantes que sacó el gran Augusto Ferrando, para mí tú eres el más completo comediante. Es mi opinión personal. Tal vez no lo tengan los demás, pero para mí tú eres el comediante, digamos, más perfecto del país. Es mi humilde apreciación. Y por eso que realizo esta entrevista. Y me siento un poquito nervioso. Y disculpa por los inconvenientes técnicos que ha habido. Y continuando con la entrevista, ahora quisiera hablar sobre tantos personajes que has tenido y que son muy recordados, como el Padre Maritín, Pizarro, los políticos que has imitado, personajes de la farándula. En fin, me gustaría que me digas en tus propias palabras, ¿cuál de ellos te resultó más fácil de caracterizar? ¿Cuál de ellos fue el más difícil? ¿Y cuál de ellos fue el más controversial? ¿Y por qué fueron censurados? Bueno, Alex, de los personajes que hemos hecho son, bueno, muchos, muchos. No los he contado nunca, pero deben ser más de, no sé, cien, ciento y pico. No lo sé, pero son muchísimos, ¿no? Los personajes que han sido más fácil de caracterizar, bueno, puede ser Pizarro, puede ser Natalia Malamala. Actitud, cómale bolas, o Pizarro, que ya se retiró del fútbol. Pero los que nos han traído problemas, entre comillas, puede ser, han sido todos los personajes políticos. Hablemos de los presidentes, hablemos de los candidatos, de las sociedades públicas, también cardenales. Con el comandante general de la Ejército, con Edwin Donaghi, también tuvo problemas. Con el propio Lidera, el mismo Paolo Guerrero también. Y también con la presidenta Bachelet, de entonces, de Chile. Hicimos unas bromas pesadas y hubo ataques de la prensa chilena. Y luego yo me encontré con ella y le pedí la disculpa del caso aquí, cuando vino a una convención en Lima, en el Hotel Sheraton, me encuentro con la presidenta Bachelet, le pedí disculpas, y se acordó, porque yo le dije, yo soy quien hago su personaje. Y me dijo ella, usted es aquel, me dijo así, ¿no? Entonces, mimamos las perezas, para mí es un honor tomarme una foto con ella, darle una foto del personaje que yo interpretaba. Entonces, los personajes, cada uno, cada personaje tiene su historia, ¿no? Este, el personaje que me costó hacer también, en alguna forma, fue Toledo, ¿no? Primero porque yo no tomo licor, le tenía que hacer de borracho siempre. Y me estaba zampado cuando era ese personaje, ¿no? Muy recordado a ese personaje, y se extraña. Muy recordado. Este, también PPK, también es un personaje que me gusta hacerlo. Alan García, que era uno de los personajes, como personaje, no hablo del personaje político, sino del personaje artístico. Ajá. Un personaje muy rico, muy notable, ¿no? Tantos otros, pues, ¿no? Y ya de los últimos que hemos hecho, hasta el Capitán Cueva lo hemos hecho, ahora estamos haciendo a Pedro Cateriano, que es el premier. El premier. Y de Alan García, ¿no le gustaría revivirlo, hacer una memoria, más adelante? Yo sé que ha guardado luto, lo dijo hace un año, atrás. Claro. Sí, pues, me piden ese personaje a veces, ¿no? Muy raramente lo hago. Y ahora haré una excepción al programa Diversidad Cultural. Saludar al compañero Alex Chang, próximamente irá preso con mi compañero. Así que un saludo. Vengo desde el más allá, al más acá, tu programa. Gracias a la voluntad de la huisa. La voluntad de la huisa. Qué bueno. Bueno, ahora me gustaría, bueno, hablar sobre su labor social, que se sigue realizando hasta ahora, y es admirable, y permítame darle un aplauso y una felicitación sincera. Y me gustaría preguntarle así, con dos preguntas, digamos directas, pero no directas. Yo a veces trato de ser muy directo, y disculpe si soy de esa forma, pero así me expreso. ¿Cómo te nace y cómo desarrollas ese trabajo social? Coméntenos un poco al respecto. Bueno, primero déjame aclarar algunas cosas, ¿no? A veces cuando haces tú una ayuda social, una labor social, una campaña, una cruzada humana para alguien, para una institución, por decir, la Unión Nacional de Ciegos, o los bomberos, o alguien que pasa un momento difícil. Hemos hecho en el fenómeno del niño, las inundaciones del norte, hemos ido a Piura. Ahora, con esto de la pandemia, hemos implementado dos tópicos, dos triajes, de dos postas médicas en Pujillo, en la de Casagrande, en el Salsal. Hace dos, tres semanas estuvimos en Puno, en una comunidad escantata y ururi, que está a 4.320 metros de altura, sobre el nivel del mar. Hay niños muy pobres, llevando una ayuda, no de quien habla, de su fundación, sino de mucha gente que también quiere aportar y donar. Cuando nosotros publicamos esta ayuda, porque por eso se enteran que no son todas, no solamente algunas, es por dos razones fundamentales. La primera, que sepa que la persona que dona, que entiende a mí, Alex Chan, me dice, Carlos, aquí tienes 5 cuadernos para Puno, una escuelita, yo voy a Puno y digo, Chan, acá están tus 5 cuadernos, tú ves que se repara. Porque lamentablemente hay mucha corrupción en las donaciones, hay mucha corrupción en la función pública, y vemos cómo las cosas se desaparecen en camino. Yo miré las canastas básicas, los bonos que no llegan, las canastas que se roban, el arroz, el azúcar, el pez, eso es un asco, de verdad. Yo publicamos esto, cuando alguien con esto, soy yo, yo publico, pero si dona gente, es testimoniar que la ayuda ha llegado a las manos del beneficiado. Y el segundo punto, es dar a conocer los lugares que hay que seguir ayudando, albergues, aldeas infantiles, etc. Ahora, por ejemplo, nos hemos comunicado con Celia Capiras. ¿Quién es Celia Capiras? Esta mujer, madre arequipeña. Sí, la madre arequipeña. Que corría detrás del presidente, y muy indolente el presidente, se fue, ni siquiera por lo menos le dio un abrazo, que es tan humano de nosotros, y consolarla. La conferencia de prensa, si él dice que no la vio, ¿no? Bueno, yo vi que se acercó a la camioneta, incluso a la seguridad, la hizo a un lado. Esto, bueno, el tema es de que ella perdió su esposo, doble dolor, ¿no? Sí, sentido pésame para la señora. Tiene solamente tres niñas, ¿no? Una tiene 14, el otro niño tiene 6, un bebé de 2 años, nada más. Es muy humilde, ya no hay ingreso económico, así que hemos tomado el caso de ella con Celia Capiras para ayudar. Así que ayer, a las 11 de la noche, cuando nos comunicamos con Celia, esta madre arequipeña, que tiene un gran, está atravesando un dolor muy grande, y está dispuesta a recibir esta ayuda. Así que vamos a, estamos buscando gente que está apoyando, grandes donantes. Nos unimos a esta causa y pedimos a todos los que siguen el blog, que ayuden esta causa solidaria, que se contacten con el Facebook de usted, de Carlos Álvarez, y se comuniquen para cualquier ayuda, para la señora. Muchas gracias. Ella, lamentablemente, ella y sus tres bebés están con COVID, obviamente, porque papá todos día en la misma casa, son asintomáticos, están llevando tranquilamente la enfermedad, como miles de peruanos. Pero aquí la ayuda, Alex, no es solamente a Celia, es lo que ella representa. Ella es un símbolo de lo que está pasando en el Perú. Ella es el pueblo que está desesperado, es el pueblo que está dolido al perder un familiar, al perder un ser querido, al perder una persona que uno ama y no encuentra camas UCI, no encuentra ventilador mecánico, no encuentra una cama en un hospital. Ella representa todo el Perú. Ese Perú, ese otro Perú que está sufriendo, otro Perú asustado, otro Perú sin trabajo, otro Perú sin acceso a la salud. Es terrible lo que está pasando en el Perú, pero por eso no quiere decir que debemos bajar la guardia. Por eso mi consejo, a través de la Universidad Cultural, es decir, Universidad Cultural, aclarame. Mil veces, mil veces la distancia social, el lavado de manos, la mascarilla, la nariz y la boca. No sé por qué algunos se bajan la mascarilla. Mejor quítatela, ponte la nariz y la boca, ponte la careta facial, también si vas a subir al servicio público, donde traslado. Yo quisiera agregar algo a las indicaciones que estás dando y que he redactado en una columna para Soy Autista, respecto al uso de mascarillas. Sí, todos debemos usar la mascarilla, guardar la distancia y todos los protocolos sanitarios, pero quiero dar especial énfasis a la comunidad TEA. Bueno, no todas las personas con autismo, me incluyo, somos iguales, tenemos las mismas características. Entonces, algunas personas con autismo, sobre todo las que tienen grado severo, no toleran el uso de mascarillas. Yo sí lo tolero, bueno, yo entiendo el problema, pero, por ejemplo, algunos familiares que tengo, no lo toleran el uso de mascarillas. En ese caso, yo he planteado que las personas se alejen de esa persona con autismo, que requiere salir una vez al mes, una vez al año, alejarse de esa persona, tres metros, y hacer que ingrese rápido, no hacerle cola a esa persona con autismo, que está acompañada de un familiar, para que no les pongan. Eso creo que también debemos fomentar en la sociedad, también un poco de ese respeto, como tú lo has dicho, a la diversidad, en este caso, con las personas con discapacidad, que no toleran el uso de la mascarilla, por la sensibilidad sensorial. Ahora, Alex, muy interesante tu punto de vista, pero también analicemos otras cosas. El tema de la cuarentena, el encierro, el confinamiento, afectado a la salud mental de millones de peruanos, el perder un trabajo. O sea, son cosas que encierran mucho esta pandemia, son 2.700.000 peruanos que están despedidos, sin trabajo, ¿no? Entonces, salen a las calles, los que siempre fueron ambulantes, y ahora salen a las calles a vender, los que han perdido el trabajo. ¿Y qué hacen los alcaldes? Los agarran a palos, ¿no? Entonces, de eso no se trata, se trata de organizarnos, tienen que comprender que es un problema social. Creo que la cuarentena fue muy dura, creo que fue demasiado tiempo. Y sigue siendo dura, ha traído consecuencias. Con dos meses debió ser suficiente para que el pueblo entienda que tiene que tener su mascarilla y punto. Porque la finalidad de la cuarentena, le digo para la gente que está conectada a tu programa, la finalidad de la cuarentena era dar tiempo a los centros de salud, ¿no? Para comprar camas cursi, ventiladores, acitolicina, paracitamol, ivermectina, hidroxicloroquina, traje CPP para los médicos, dar tiempo al sistema de salud que se prepare más contra el COVID. Pero resulta que luego de cuatro meses de cuarentena, los hospitales igual están colapsados. Y no hablemos de irresponsabilidad solamente de la gente. Claro que hay gente irresponsable que sale a tomar licor, a jugar pulvito. Ha habido personas así durante la cuarentena. Me han sido miles. Millones hemos cumplido la cuarentena. Así que me parece muy injusto cuando las autoridades acusan y dicen esto es por los irresponsables. No, 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 no. Ha habido mucha gente que ha sido irresponsable. Pero millones de peruanos cumplimos la cuarentena. Millones en todo el Perú con responsabilidad, con miedo, cuidándonos con alcohol, jabón, que no tragan nuestros abuelos a la calle cuidándonos a los hijos. Entonces, no hay que ocultar el fracaso, no hay que ocultar cuando ha habido fallas, errores tremendos, como por ejemplo, tal día los hombres salen, tal día las mujeres, ¿no? Sí. No se activaron los comandores populares, las ollas comunes a tiempo, sino recién en junio. Ha habido muchos errores, muchísimos errores. El Estado lo que trata es de manipularnos, de maquillar los resultados, de decir que vivimos como ese libro dice Alicia, en el país de las maravillas. Nos contaron un cuentazo. Claro, y aquí no se trata de ser general después de la batalla, cuidado. Aquí lo que se trata es de reconocer errores, de hacer una autoclítica y cambiar de rumbo. Estamos en 4.600 contagiados por día. ¿Qué cosa quieren? Mañana 5.000, 6.000, 7.000 y todo. Albert Einstein dijo alguna vez, ¿no? Y tú cometes un error con el mismo sistema, nunca esperes tener un nuevo resultado si cometes el mismo error. Es lo que tiene que cambiar. Entonces, tenemos que pensar en eso. Es que podemos hacer mejor y no estarle echando la culpa a la gente solamente. La gente tiene que salir si está quebrada. La economía, como yo, pan en mi casa, pues tengo que salir a trabajar. Porque hace falta es un equilibrio entre economía y salud. Y eso todavía no se ha llevado a plantear, ni a discutir, ni a debatir, y a plantear soluciones. Otro punto. Otro punto, Alex. El programa reactiva Perú, primero se ha dado a las grandes empresas, pensando que no se afecta la cadena de pagos, o que las grandes empresas trabajan con pequeñas empresas. Pero no es tanto así, porque la informalidad del casi 75% en el Perú son las pequeñas y microempresas que no se le dio dinero, ¿no? Porque dicen, de repente, quiebran y no devuelven. No, pues, ¿cómo es posible que se ha dado a las grandes empresas, como las clínicas, que cobran, que se han cobrado por la prueba de COVID, que le regaló el Ministerio de Salud y se la cobraban? O cobran 300 mil. Suena gracioso e irónico. Por un internamiento y le das reactiva Perú. No, pues, no es que sea sinvergüenza, pues, ¿no? Te cobran un paracetamol, cuenta una china, te lo cobran a 16 soles. Y eso le das reactiva Perú. O sea, hay que ser idiota, pues. O qué arrenos ahora. Eso sí es distinto. Y dicen, bueno, las pequeñas empresas que mueven a la economía del país no les ha llegado. Dicen que ahora viene reactiva ojalá que sea dedicado a las pequeñas y microempresas. Ahora me gustaría, bueno, preguntarte y creo que ya muchos medios de comunicación en toda tu carrera artística te han hecho la misma pregunta. ¿Tienes aspiraciones políticas? Me refiero a políticas profesionales de obtener un cargo público. Y eso lo venimos haciendo ya años. Nuestra ayuda social, colaborando, apoyando. y nuestro equipo de trabajo, porque no es solamente quien habla, Carlos Calabres, un equipo que no está detrás de Carlos Calabres, sino al... ... ... ... ... y todos trabajadores que las cosas se pueden hacer mejor. Pero cuando todo es eso, ahí mismo salen unas personas con alguna, con buena intención, ah, aquí ingresar a la política, y otros con mala intención, ah, lo hace por la política. No es mala gente que no hace por eso. ¿Por qué no hacerlo? Porque yo dije, tengo 37 años en la televisión, y dije, si soy conocido, si puedo tocar la puerta de una empresa y me pueden dar medicina, leche, arroz, azúcar, una camilla, qué sé yo, para un tópico, ¿por qué no hacerlo? Yo siento que esta carrera ha servido un vehículo para servir a mis compatriotas. O sea, ¿por qué no hacerlo? Se puede hacer. Entonces, por eso lo hago. Y lo hago no por yo sentirme feliz. Yo lo hago para que la gente aquí se le entrega una ayuda que esté feliz. No para mí. Yo lo hago con todo corazón. Eso habla muy bien de tu persona, estimado. Disculpa que no le hable, no le tutee. Bueno, es el respeto y la admiración que tengo a su persona, tanto como artista y como ser humano. Y la siguiente pregunta, ahora cambiando de tema, ¿extrañas la televisión? ¿Has pensado volver? Ya que no se te ve en la televisión. Ahora tus imitaciones se ven solamente en redes sociales, como en el Facebook, que por cierto son muy buenas y graciosas y también tiene algo de crítica. Ok. Bueno, de eso se trata. Ahora te diré que nos ven mucho en las redes sociales. Estoy contento por eso. Tenemos cientos de miles de reproducciones en la administración del ministro de Trabajo y estamos casi medio millón. Sí, qué buena. en las redes sociales. En las redes sociales, cuidado, es una beta muy diferente en la cual hemos descubierto todos. Mira el streaming, Netflix, las otras plataformas, poco a poco van a reemplazar la televisión. Siga la televisión, no se adapta a todo esto. Sin embargo, esto fue motivo de la pandemia. Yo tengo mis funciones en el Teatro Canut y cuando el gobierno dijo de 300 personas no pasen la asistencia. Yo dije, yo soy vivo, les pongo 299, ¿no? Y hago mi función. Yo dije, no, porque con 300, con 50, hay contagio. Yo levanté la función, con mucha pena. Y muchos de mis trabajadores no tuvieron empleo, con mucho de ellos he cumplido, con los artistas que estaban en el escenario conmigo, estaban buscando trabajo, igual el teatro, porque nos íbamos a contagiar. Fue una actitud responsable. Nosotros levantamos mi función antes del estado de emergencia. Eso hizo mi empresa. Levantamos el teatro. Otros siguieron, discoteca, no sé, teña, nosotros no, nosotros lo levantamos antes en previsión. Una semana después vino el estado de emergencia. Igual la televisión, yo tengo actores que están en la tercera edad. Y dijimos a la televisión, acá lo paramos, porque ellos no pueden estar aquí. Seríamos jóvenes, no se conocía todavía la, como toda esta enfermedad. Adiós, gracias, hemos seguido mi canal de YouTube, Carlos Álvarez, que es lo que pasa aquí, en Facebook, Carlos Álvarez, oficial, ¿no? Ahora, ahora vamos a estar en ATV todas las mañanas con unos personajes, unas pequeñas pastillas en ATV Noticias, en la edición matinal. Voy a estar allí. Buena, buena primicia. Sí, vamos a estar allí, esa es la buena noticia, y contentos, contentos de trabajar. Estoy construyendo un pequeño canal donde lo que quiero es producir para entregar producciones a los canales. O sea, estamos trabajando. Yo feliz de cariño que la aprecio el público. Ahora me gustaría hablar sobre, bueno, se sabe que hay muchos personajes, sobre todo políticos, que has caracterizado a lo largo de tu carrera artística, y he notado de que la mayoría de personajes, sobre todo los políticos, han sacado provecho de tus caracterizaciones. En otras palabras, se han beneficiado. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre ello? Bueno, cuando un personaje también tiene éxito, bueno, le va bien, bueno, le hace una popularidad que la comparte también el artista, pero, cuando se trata de un personaje político, quien gana el mayor provecho son ellos, porque se tiran la plata, ¿no? Llevan a presidente, alcalde, gobierno regional, y al final el provecho es para ellos, como lo hemos visto. El personaje político es una vergüenza, ¿no? Lo que hago en mi trabajo es el humor político, o sea, criticar, eso nos puede traer problemas, pero eso me interesa a mí un pepino, que se pica, pierda acá, y lo importante en el humor político es que a veces te sientes vetado por los canales, porque no les gusta que le jales la oreja al presidente, al ministro, al tal candidato, tal candidata, no puede ser, como, por ejemplo, hay un candidato presidencial que está dando elecciones de economía, cómo debe ir el país, sin embargo, cuando hay un poco de fuego, se va corriendo. Oye, ¿qué es esto? Entonces, eso da risa, pues, indigna, pero da risa, al presidente, se va corriendo, eso no puede ser, ¿no? O de repente una autoridad que no puede con su distrito y ya quiere ser candidato presidencial. Un gobernador regional como el Erequipa que no puede resolver el problema de salud y quiere ser candidato presidencial, por amor de Dios. Sin embargo, hay buenos ejemplos. No todos los gobernadores regionales son malos. Hay muchos que no han hecho su trabajo, no han gastado el presupuesto que se les ha dado para luchar contra el COVID. Gastan 10, 12% de su presupuesto. Aquí en Lima hay unos que más gastan 25, 28%. No han gastado en matizar la enfermedad. Sin embargo, hay buenos ejemplos. Por ejemplo, el gobernador regional de Junín, con todo su equipo médico, el sistema de salud de Junín, se han creado, han creado 2.500 dosis de Ibermectinus y las han distribuido en los pobladores. Es una buena noticia. O sea, hay gobernadores regionales que sí funcionan, pero hay gente que es incapaz, que es inepta, corrupta y que la gente, tenemos que analizar eso, Alex, que no sabe elegir. Tiene que elegir mejor. Sabes que el candidato tiene denuncias, sabes que tiene problemas legales, sabes que es un inepto, pero a veces levanta una bandera y tú simpatizas, pero tienes que ver qué cosas nos va a ofrecer al final. Al final no hacen nada por la gente. Llegan a chupar, a robar, a no ser nada, a vagar. El Perú no puede perder más tiempo. En mi opinión personal, creo que para que se haga una buena elección, necesita la población tener una calidad educativa, óptima. Si no, la democracia va a seguir funcionando para los privilegiados, para los corruptos, entonces la población va a caer en ese círculo vicioso. Una población preparada, instruida, va a saber elegir los mejores, los mejores líderes, las mejores autoridades que su pueblo merecen. Sí, pero cuidado con ese concepto, porque a veces coges una persona que no está preparada y resulta un fiasco. Como también se ha elegido personas que están muy preparadas con títulos, salieron los títulos rateros. Igual. A mí me refiero que la población, me refiero a los electores. A tener mucho cuidado. Dices, este señor tiene plata, no va a robar. No. Obrebrecht se demostró que los millonarios que entraron al sistema de corrupción querían robar más. Querían más plantas, querían millonarios. O sea, o el que era mío era piraña se metió a robar. O sea, aquí resultó que de derecha, izquierda, caviar, rojo, no importa ninguna clase, ni color, ni idocicracia. Al final, lo que importa es quién es el ser humano por dentro. Muy bien. Ahora me gustaría saber, bueno, con esta pregunta ya vamos a acabar. ¿Qué opinión tiene sobre los artistas en este país que están pasando, la mayoría de ellos, una crisis económica en esta pandemia? ¿Y qué opina de que están desprotegidos por el Estado? Y sobre todo por ese escándalo de Richard Swing que salió a la palestra. Bueno, pues, está quedado demostrado que hay buenos aijados, ¿no? Hay buenos padrinos, ¿no? Ahí tenemos pues el ministro de trabajo, ¿no? Que lo protegen, que lo... Mira, es tan buen ministro de trabajo que el primero que consiguió trabajo fue él, ¿no? Qué bueno. El padre padrino tendrá a sus amigos que están consiguiando trabajo, seguramente, somos sus asesores, sus amigos de la universidad, ¿no? Ahí lo ataca el ministro, el primer ministro lo defiende, porque va a Cam, ¿no? Sin embargo, Celia, Capira, no persigue el cabo del presidente y nadie le hace caso. Qué irónico, ¿no? Bien por el provecho, pues, por su trabajo, ¿no? Lo que se trata es que cuando nosotros iniciamos una campaña de apoyo a los artistas que estaban pasando momentos muy duros con la pandemia, no pedíamos para nosotros. Hay artistas que tienen un respaldo económico, que saben salir adelante, perfecto. Hay artistas que no tienen ese respaldo económico, no porque sean irresponsables, como que se han chupado la plata, porque ese concepto a veces que tienen algunas personas de los artistas, que tiene dos, tres mujeres, tiene veinte hijos, que botaron su plata, seguramente el artista es así, es artista que sí se gana el trabajo honradamente, su dinero, su sustento, el artista, el danzante tijera, el cariño, el caricaturista, el muchacho que hace el robotito en las plazas, son artistas, un cantante, un cajonero, son gente responsable, eso lo ganan 100 mil, la persona piensa que el artista es el chico por realismo, no, es el artista, no señor, ese no es artista, no pues, y piensen que antes que artistas son peruanos, antes que artistas son peruanos, que trabajan, y nunca pedimos bonos, lo que hemos pedido es que nos dejen trabajar, que dejen el pan honestamente, que dejen trabajar, ahora vi una entrevista que Sonia Morales ha declarado que ya se le acabaron los ahorros, y no sabe qué hacer, porque son cuatro, no, para cinco meses que todo está cerrado, entonces, ¿qué va a pasar? ¿no? Ellos también son peruanos, también viven de eso, no por el hecho de que... Y esa pregunta queda para el Ministerio de Cultura, ¿qué vamos a hacer? Porque yo también me incluyo, yo también soy artista, hago, bueno, mi arte es la literatura, en este caso, ¿te gusta la literatura? Sí, sí, yo tengo un libro publicado, se llama Entropía, y también he escrito algunos cuentos, y poemas que se han publicado en algunas revistas. Bueno, mantente como escritor, porque si te metes político, ahí vas a despertar en los cuentos, antes que te... Y justamente, hablando sobre literatura, para concluir de manera espectacular, me gustaría, y es mi sueño, entrevistar a Mario Vargas Llosa, pero... Ahí estoy intentándolo, pero me gustaría que... No sé si tú pudieras interpretarlo, y hablar con él así, de manera... Bueno... Alex, estar en tu programa, ¿ah? Aquí directamente te habla el marqués, Mario Vargas Llosa, ¿ah? Justamente estoy con mi esposa... ¿Dónde está? Isabel, Isabel, que aún vive, ¿ah? Está conmigo. Pero no la veo. Bueno, está ahí ella, justamente, duchándose con formol. Bueno, yo aquí partido en esta entrevista. Sé que eres casi colega, ¿ah? Eres escritor. Qué bueno, te felicito, ya haciendo también otros libros, ¿no? Yo te di un libro, amiga, tú lo has llevado, tengo una foto de ti. Muchas gracias, Mario. Ah, muy amable. Bueno, yo he sido también padrino de muchos candidatos presidenciales, ¿no? No me he pedido padrino de... Mira cómo me salió, Apoyé a Ollanta, también fallé. Apoyé a PPK, también la embarré. Lo apoyé a Martín y también metí la pata. Y bueno, es así, soy más salado que calzoncillo de pescador, ¿no? También ha sido padrino de varios escritores, no solo de políticos. Así es, de Jaime Bailey también. Es el prólogo en su primera obra. Y bueno, quién sabe, puedo ser mi hijo putativo, literario. Muchas gracias por esa invitación y espero, bueno, que se cumpla mi sueño de poder entrevistar a Mario y bueno, que sea de esta manera cumplir este bonito sueño. Hay que cruzar el charco, pues, el Atlántico, frente a España, que está por allá. Bueno, un abrazo grande para ti, Alex, para todo tu equipo. Te felicito por tu programa. Yo lo he pasado muy bien. Me has permitido no solamente hablar de temas artísticos o culturales, sino hemos tocado también el pulso a la sociedad, lo que está pasando en el Perú. Eso es importante, hay que discutir también. Y por favor, nuevamente, terminando la entrevista, el cuidado personal. Si nos cuidamos, cuidamos a todos los demás. Ahora depende de nosotros. Con el presidente, luego de tener cuatro meses encerrados, y nos vamos para el quinto mes donde casi todo está cerrado. Ahora ayer dice, ábrele a un restaurante. Y ayer dice, no vayan a los restaurantes. Yo no entiendo nada. Entonces, y dice, cuidémonos. Luego dice, todos nos vamos a contagiar, que el pueblo ya no sabe qué hacer. Así que, tenemos que, ahora depende ya ni del presidente, ni de la autoridad. Depende de todos nosotros. Cuidarnos mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias por ti. Espero que pase pronto esta pesadilla. Muchas gracias por la entrevista. Es un honor. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Y muchas gracias a tu producción también.